Hola, hola, ¿cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos, espero se encuentren súper súper bien al momento de ver este video. Yo les doy la bienvenida a un videito más aquí en Horrando con Marielis. Las invito a que se suscriban a este canal, es completamente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis videos. También me pueden seguir en mis redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y TikTok como ahorrando con Marielis. En Instagram estamos como ahorrando con Marielis1. Así que nada mis chicas y mis chicos, por aquí estoy dentro de la tienda de dólar general. Les quiero compartir que vamos a tener un evento de liquidación. Esto va a comenzar el día viernes 10 de mayo y terminará lo que es el día domingo 12 de mayo. Todos estos productos que ustedes ven por aquí en el área de liquidación tienen, ¿verdad? Tienen sus descuentos, pero adicional a eso van a tener un extra 50% de descuento. Por aquí yo les voy a mostrar algunos de los productos que están en mi tienda. Verifiquen sus tiendas, mis chicas, a ver qué producto hay para que ese día vayamos preparadas. Si es que ustedes tienen cupones en la aplicación de dólar general, los pueden utilizar para los productos o cupones de papel. Así que nada, por aquí les voy a mostrar algunos de los productos que yo estuve encontrando en mi tienda. Por ahí estuve escaneando algunos de ellos. Por ejemplo, estos de aquí que son los Herbal Essences. Están con el precio de 6.55, pero ese día van a estar con el 50% de descuento. Así que nos van a quedar como 3 dólares y algo. Por aquí les voy a mostrar otros productos de el Olay. Hay productos de Swiffer, hay productos del Snuggle. Miren, aquí no tengo cupón, pero puede ser que si nos estuvieran enviando durante la semana un cupón. Las pastas Crest, miren, 4.50 nos van a quedar en 2.25. Estas otras de aquí de 6.50 nos van a quedar en 3.25. Por aquí te muestro este gain también de 4.95 nos va a quedar con el 50% de descuento. Todos estos productos que ustedes ven aquí están con el 50% de descuento pues ese día viernes. Vayan en estos días a ver qué productos hay en su tienda para que ustedes vayan y se den una idea de los productos que ustedes vayan a encontrar en su tienda porque no vaya a ser que ustedes vayan y no encuentren nada. Miren, estos jabones de mano de suave están en 2 dólares, así que nos van a quedar por tan solo un dólar. Por aquí hay productos también de Glades, rasuradoras. Cuando usted vaya a la tienda, escaneen sus productos y verifiquen si es que tienen cupón y denle clic porque a veces lo borran o la aplicación no funciona. No sé, mis chicas. Así que nada, por ahí les comparto. Me vine a otro dólar general para ver qué otras cositas podemos encontrar por aquí. Miren, por aquí también hay productos de estos de aquí que son los aromas para el carro. Miren, productos de Fabrice, estos de aquí. Estaban estos de acá arriba también. Los estuve escaneando para ver qué precio tenían y que si teníamos cupones. Estuve escaneando varias cositas por aquí para mostrarles. Miren, estos snows habían aquí en esta tienda también. Todo esto que ustedes ven por aquí está en liquidación, mis chicas, y vas a tener un extra 50% de descuento. Creo que eso está el precio regular. Les estuve escaneando esos Fabrice. Están con su precio regular. Creo que 5.50 y estos de aquí también están como que precios regular. Miren, para ese sí tenemos un cupón de 2.30 en la aplicación. Así que si están en 4.50 nos van a quedar a 2.25 más el cupón de 2.30. Recuerden que todos los cupones son límite de 1. Miren, para las Tampox también tenemos un cupón digital en la aplicación. Miren, por aquí estuve encontrando más productos de el Herbal Essences. Por aquí están estos otros productos también de Ivory también. Miren, en 5.70. No sé si ese es el precio regular o que están en liquidación. No lo sé. Por aquí estuve escaneando otra vez el Herbal Essences. Este estaba en 7.30. En la otra tienda estaba más económico. Por aquí estuve escaneando estas Ubi Cotex para ver que si tenían cupones. Los Heren Shoders. Miren, los acondicionadores también. Por ahí les muestro un poquito el código de barra de los productos. También si ustedes encuentran productos en el área de dólar general que estén etiquetados con el 10%. Todos esos también tienen el extra 50% de descuento. Miren, por ahí les muestro el código de barra de los jabones. Estos de aquí, mis chicas, son los que me interesan a mí. Estos jabones de la marca Ultra. Miren, por aquí lo estoy escaneando para que ustedes vean el precio. Miren, estos también de la marca Cascades. Estos van a quedar súper bien, mis chicas, porque creo que están como en 4 o algo. Y el día viernes, pero me va a quedar como en 2 dólares. Por aquí el Pinesol también. Si durante la semana salen más productos que van a estar en liquidación. Se los dejo en comunidad. Miren, estos de aquí, es el que les estaba diciendo, 4 dólares, me van a quedar por tan solo 2 dólares. No sé si ese es el precio regular. No lo sé, pero por 2 dólares para mí está súper bien. Estas velas también. Vamos a ver por aquí, a ver qué precio nos da. Miren, por ahí les muestro el código de barra. 3.55. So, que nos van a quedar como en un dólar y algo. Esas velas. Miren, las pastas colgate. Este video yo lo hice la semana pasada. No sé si ya nos pusieron nuevos cupones en la aplicación. Así que nada, hay que verificar el día que vayas. Por aquí tenemos los jabones de el Olay. Estos son los de 2 barras. También van a estar en descuento. Y nada, mis chicas, por ahí les muestro otras cositas más. El café. Tenemos un cupón digital de un dólar de descuento en 2. Creo que ese es su precio regular. No sé, mis chicas. Este, si van a comprar la comida y cosas así, verifiquen la fecha de vencimiento. Por ahí estuve escaneando otra cosita. No recuerdo. Ah, los platos. Estos son los platos. Y están en 1 dólar. Creo que ese es su precio regular. Si están en liquidación, pues nos van a quedar en 50 centavitos. Miren, por ahí está el Pinesol. Tenemos un cupón digital de 1 dólar. Nos van a quedar en 4 dólares. Menos el cupón digital nos quedaría en 3 dólares. Por ahí les muestro el código de barra. Y por ahí estuve escaneando otras cositas. Yo realmente lo que voy por los jabones, por los Fabrice. Creo que eso es lo más que me interesa a mí obtener. Los jabones ultra y los Fabrice. Así que nada, mis chicas y mis chicos. Eso sería todo por el videito de hoy. Ah, también me interesan los Snogos. Estos de aquí. Nos quedarían en 4 dólares y algo. ¿Qué les digo? Este cupón es viejo. El de 4 dólares en 20. Ya no lo tenemos disponible. Me parece que hay un cupón de 1.25. Y pues nada, eso sería todo por el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Que se preparen para estas liquidaciones. Recuerden que comienza el día viernes 10 de mayo hasta el día domingo 12 de mayo. Pueden utilizar cupones digitales, cupones de papel y el cupón de gastar 25. Si te descuentan 5 dólares. Pero después ya para el día sábado ya no van a estar estos productos tan buenos. Así que nada, mis chicas. Nos vemos en un próximo video. Mucha suerte en sus compras. Regálenos un like al videito. Si te gustó, compartan y pasen por su tienda de dólares generales para que se preparen qué productos ustedes vayan a comprar. Así que nada, nos vemos en un próximo videito. Bye. Gracias. 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 Gracias.